Hola a todos, hoy os voy a enseñar un vídeo sobre una Yamaha XJR 1300. Es una moto de 1300 de cilindrada, 1250 exactamente, de 4 cilindros, aquí los veis con sus 4 colectores. Esta es la 1300 y aquí tenemos otra igual, 1200. Esta es del año 96, es la antecesora y esta es la 1300 del año 99, si os fijáis es matrícula provincial de Madrid, se ven muy muy poquitas. Y como curiosidad os voy a enseñar esto también, fijaos, 000659, es de las primerísimas XJR, por cierto un poco sucia, pero tenemos próxima al taller y sale un poco de polvo. Y bueno, como veis es una moto perfectamente conservada, está repintada en negro y también tapizada. Las colas de escape son las suyas con su código de homologación. Aquí tiene como extra una pantallita de la marca Giri. Nosotros la hemos cogido como moto base para customizar o compraventa directa, que también hacemos compraventa directa con unidades de origen, tal y como veis por aquí. Pero bueno, también customizamos una XJR 1300 hace un par de años y quedó espectacular y es por ello que hemos cogido dos XJR más para ofrecerle a los clientes. Esta está perfectamente conservada, rojo granate, con los solines traseros. Esto era original 100%, venía así de serie, del año 96. Y bueno, esta se podría andar como clásica, tal cual se ve, porque está considerada genial. Y esta sin embargo, aunque ya tiene algunas mejoras, bueno, accesorios, manetas, cúpula, pues bueno, se podría customizar y quedaría muy chula. Así que bueno, por partes, es una Muscle Bike, que de estas hay bien poquitas, como las CB1000, 1300, GSX 1400 y la Kawasaki ZRX 1200 y 1100. Son motores muy robustos y son muy, muy fiables. Marca japonesa y bueno, como os comentaba, es un motor de 1300 poco exprimido, por lo que aguantan kilómetros y kilómetros. Con su mantenimiento bien hecho, por supuesto. Esta está con ITV, neumáticos nuevos, todo recién revisado. Si os fijáis, las manetas se abaten en este sentido, en caso de caída no se partirían. Y bueno, también se regulan, ya veis como se va alejando o acercando las manetas de freno y en grave. Os lo enseño por detrás. Es una moto que personalmente me gusta mucho. Muy robusta y se ve poderosa. Y también es perfecta para customizar. Si os fijáis, el chasis es tubular y esto es perfecto para las modificaciones que agarrar hacer. Un chasis tubular significa que es un chasis retro, un chasis antiguo. Ahora las motos modernas incluyen aquí una viga bien gruesa. Y bueno, esto no es que sean incustomizables, pero sin duda son peores. Las que tienen un chasis tubular aportan un toque más clásico y se trabaja mejor con ellas. Seguimos por aquí, es una moto carburación. El grifo de gasolina. Por cierto, es un modelo carburación. Y si no recuerdo mal, los XJR de carburación aguantaron hasta el 2005 aproximadamente. Luego ya pasaron a inyección. Y los modelos de inyección tienen solo una cola de escape. Esta, si os fijáis, tiene doble. Un neumático trasero impecable a estrenar. Y bueno, la verdad que es una moto que puede quedar bien en varios estilos. Cafe Racer sin duda, que es como la que customizamos con anterioridad. Luego estaría Brat Style con manillar elevado. Yo lo cambiaría, porque bueno, no me gusta mucho que sea cromado ni que sea tan vertical esta zona. Haría con un manillar negro más progresivo, algo más bajo. Pero bueno, en cuestión de gustos. Y también se podría hacer tipo scrambler, aunque por el peso, complexión de la moto y demás, no es el mejor estilo. Entonces, bueno, podemos probar a arrancarla para que la escuchéis. Vamos al contacto. Esto lo voy a dejar en reserva, el grifo. Tiramos del aire, que aquí lo tenemos. Y al botón de arranque, siempre con la luz apagada para que no consuma. La dejo un momento con el aire tirado y enseguida lo retiro. Ya veis los relojes también. Son bastante clásicos. Verificado de gasolina. Ahí está, hecho bien y ponerlo en reserva. Repito el aire ya. Y bueno, ya veis que aguanta a mil vueltas exactas. Perfecto. Kilometraje de la moto, 51.800. Aguanta, bueno, hasta 200.000 sin problemas. Entonces, o sea, con su mantenimiento bueno. Las barras de fría, mínimo óxido, no habría problemas. Una moto del 99, como que tiene ya 20 años casi. Ya veis, el escape suena perfectamente. Vamos a ponerle las luces. Ya está, al igual que la de freno, se abatrí. Y se regula. Contrapesos. Nosotros para hacer una buena cacerraza, lo que haríamos lo primero, quitar la cúpula. Los retrovisores muy voluminosos. Contrapesos fuera. Manillar, fuera. Se pondrían unos clipons, semivanilleres, acorde a la barra de la moto. Se mirarían específicos en la medida correcta. El cubre alrededor, bueno, se puede dejar, quitar, cuestión de gustos. El escape, algo silencioso, auto original. Estéticamente tampoco es feo. Se podría mirar de dejarlo. Aunque también existen numerosas marcas que ofrecen escapes originales. Bueno, escapes master market, quiero decir. Ya sea Krabobit, Meef, Yoshimura, etc. O si no, otra opción es comprar colectores 4 a 1 y empalmar una cola de escape final. La revolucionaria, poquito. Y bueno, siguiendo con la customización, pues bueno, como en toda la parte, por la parte trasera, la verdad que siempre excede el asiento. Parece que es para 3 personas dentro del vuelo. Un truquito que estamos dejando, es un truquito así paralela, para lo que la veáis. La rueda, es el centro. Continuamos todo para arriba. Aquí cortaríamos. Incluso un poco antes. Porque es una moto bien grande. Y con que un asiento tenga los 53 centímetros, 54-55, es más que suficiente para dos personas. Pues haríamos de la cola de pato final. De todo el recambio eléctrico. De emitentes, kilómetros de freno y demás. Y colocaríamos, pues nada, afinados. Un ferrero, con su asiento a medida, puede ser liso, con cúpula y una tira de freno lento. Le quedaría genial. Entonces, efectivamente, tomé algo más reducido. Colocado aquí, mismo 20. Si no era un soporte de matrícula lateral, hay mil alternativas. Las piñas, ya veis que son las originales. Tiene a todo, perfectamente. No ha pegado ningún peligro más, que ahora la moto está caliente. Sí que tiene autóxido, pero bueno, no es normal. Son motos, por mi antigüedad. Pero bueno, es solo por estético, a nivel mecánico. Contiene perfectamente. Como veis, siempre trabajamos con marcas como Yamaha y Honda, Kawasaki y Zutu, que también son buenas. Porque son las que nos inspiran mayor calidad y fiabilidad. Así que, bueno, espero que nos haya gustado. Y si alguien se anima con esta compra, pues bueno, encantar hemos estado de hacer un proyecto con ella. Y también, por supuesto, venta directa. Venga, un saludo. Nos vemos.